Es muy difícil hoy, fue una primera parte muy complicada, pero bueno, luchamos hasta el final y ganamos ese partido muy importante para tener un poco de confianza. La sensación es muy buena, bueno, hoy hace un buen tiempo que no jugaba, pero bueno, la sensación es buena y ahora estoy disponible para ayudar al equipo. Es muy importante, la afición es una parte del club, entonces cuando marcamos un gol o ganamos tenemos que celebrar con ellos, es normal. Disfrutamos ahora del momento de esta victoria, pero bueno, mañana es un otro día, tenemos que pensar al Ajax. Es un partido muy importante para el club, para todos, pero bueno, vamos ahí para intentar hacer algo. Sabemos ahí, es un campo muy difícil, pero bueno, vamos a intentar ir fuerte ahí e intentar ganar.